En Tuluá se adelantan varias intervenciones. El alcalde John Jairo Gómez Aguirre nos cuenta cómo avanza en estas obras. Actualmente en Tuluá se adelanta la socialización de varias obras en sectores como Aguaclara, Avenida Cali, sector de Guayacanes y la zona rural. Estamos socializando los andenes del sector de Aguaclara, exactamente entre la transversal 12, la Virgen de Aguaclara y desde la Virgen de Aguaclara hasta la entrada al barrio La Paz y Paraíso. Allí hay unos andenes que se están haciendo porque ahí no hay andenes y la gente todo el día que viene a los sectores pone en peligro su vida, su integridad, porque no tienen por dónde transitar con seguridad. Y una vez tengamos andenes podemos promover más el uso de la bicicleta, el uso del método de transporte a pie. Otra obra que estamos socializando hoy es en la calle 34, los andenes entre el río, en la Avenida Cali y el río Tuluá. Allí ya se inició la obra y pronto vamos a arrancar con obras más grandes para Tuluá como la Ciudad Deportiva de Occidente, cerca donde hicimos los pavimentos la vez pasada. Como unas obras de arte en la zona rural que ya se inició con cafeteros entre la Marina y la Moralia. Bueno, una serie de obras que todas generan seguridad, empleo, dinamizan la economía y son obras que demanda a la gente, obras donde la gente las está necesitando. En el Consejo Municipal avanzan los debates para la aprobación de la financiación de varias obras para el municipio. El Consejo de la Junta Directiva de Tuluá y si subiste bueno, Tuluá no estaría en esta senda de progreso y reactivación. Es fundamental el trabajo del Consejo y la confianza del ciudadano en la administración municipal pagando sus impuestos. Ellos aprueban las fuentes de financiación con las que haremos todas estas obras que hoy estamos adelantando, que hoy estamos iniciando y las que se harán los siguientes 30 meses de nuestro gobierno. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. Nuestra! 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 Nuestra!